La provincia de Roma se ha pronunciado y ha dicho que van a participar en la marcha de respaldo al presidente Luis Arce Catacora. El movimiento campesino siempre ha luchado para defender la democracia en Bolivia. Hoy ha dicho que la derecha está buscando de rearticularse para dar un nuevo golpe de estuado. Han resuelto ratificar el apoyo al presidente Luis Arce Catacora y al proceso de cambio. El gobierno nacional. ¡Jayaya, provincia de Roma! ¡Jayaya! ¡Jayaya, Tupac, Catar y Bartolí, Asísa! ¡Jayaya! Bien, Guadaliquí, como provincia de Roma, la derecha está pronunciamiento a Psoata y Ucatequí como comité executivo de la provincia de Roma de Aoyahua. La gloriosa Federación Sindical Única de Trabajadores Sagrados de la provincia de Roma, Tupac, Catar y Bartolí, Asísa, considerando 1. El movimiento campesino indígena originario ha sido la vanguardia de la lucha, de la resistencia de los dictadores militares y en la recuperación de la democracia. Gracias a nuestra lucha junto a los demás sectores del movimiento popular, hoy Bolivia es un estado plurinacional con justicia indígena, con autonomías. Hoy se reconocen a nuestros 36 idiomas que antes eran clandestinas, ahora son idiomas oficiales. Nuestro proceso de cambio que vivimos actualmente costó muchas vidas. Tenemos en nuestro camino la lucha de miles de masacrados, torturados, encarcelados, perseguidos, desaparecidos, miles de viudas y huérfanos. 2. La provincia de Roma es un territorio donde nacieron los líderes más importantes del Collasuyo. Primero, en Surcabi, del municipio de Ayoyo, nació Juliana Paza Tupacatari. 2. En Emilia Milla, del municipio de Sicacica, nació el tenible Pablo Zaratevica. 3. De Antipampa nació nuestro líder, Genaro Flores Santos, fundador de la gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nosotros, los aymaras del siglo XXI, hemos heredado esa sangre embatida de nuestros líderes mayores y lo ponemos al servicio de nuestro estado plurinacional de Bolivia. 3. En este tiempo, la derecha asesina, pretende rearticularse para asistir a un golpe del estado contra nuestro presidente Luis Arce Cattacora, quien fue electo por el pueblo con los 55%. 4. La provincia de Roma, consecuente con nuestros líderes históricos, consecuente con nuestra sangre revolucionaria, consecuente de nuestro proceso de cambio, no tenemos otro camino que salir a las calles y a las carreteras para defender nuestro gobierno legalmente elegido. Por tanto, se resuelve primero, ratificamos el respaldo contundente y consecuente a nuestro hermano presidente Luis Arce Cattacora y a todo el gobierno de nuestro estado plurinacional de Bolivia, electo democráticamente. Segundo, respaldamos el proceso de cambio y la democracia, conquistados y ofrendados, muchas vidas de nuestros hermanos y hermanas de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Tercero, la gloriosa celebración de la provincia de Roma participará militantemente a la gran marcha en la defensa del proceso de cambio y de nuestro presidente Luis Arce Cattacora y de nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Para el día jueves 25 de agosto de 2022 años, lugar de concentración multifuncional, Ceja del Alto. ¡Jayaya Tupacatari! ¡Jayaya! ¡Jayaya Bartolina Siza! ¡Jayaya! ¡Jayaya Pablo Zanatibica! ¡Jayaya! ¡Jayaya Genero Flores Santos! ¡Jayaya! Los golpistas no pasarán. ¡No pasarán! ¿Cuál es el mensaje que se da a esa gente, a esos grupos que quieren de alguna manera obstruir el trabajo del gobierno, la desestabilización, inclusive en el oriente? ¿Qué mensaje les dan a ustedes en esta marcha? Bueno hermano, creo que ellos son muy poquititos. Ese grupo de minúsculos no tiene, no puede estar en contra de nuestro gobierno, nuestro hermano presidente Luis Arce Cattacora, que legalmente ha sido elegido democráticamente más del 50 y por eso como provincia de Roma vamos a respetar, si es posible, nos vamos a declarar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas comunidades van a ser el 2019? ¿No pueden ser el 2019? Jamás, jamás vamos a permitir como provincia de Roma, jamás vamos a permitir, si es que hay que morir, vamos a morir hermanos periodistas. ¿Cuántas comunidades van a marchar el día de mañana? Mañana la provincia de Roma hemos convocado a nuestros siete centrales agrarias, tanto Tupac, Catar y Bartolínez, y también como provincias del sur, como sea en Quisive, Luribay y Villaruel, y aquí a Roma. Vamos a estar presentes contundentes con esta marcha de hermanos periodistas. ¿Es decir que ejecutivos de la Tupac, Catar y mañana van a marchar? Totalmente hermanos, ya hemos convocado, actualmente nuestros hermanos también están en un acto que se está llevando el nacimiento de nuestra hermana Bartolínez Issa. Pero ayer señaló el ejecutivo de la Tupac, Catar y que no van a marchar, pero sin embargo los ejecutivos de la provincia de Roma sí van a marchar. Sí, totalmente. Nosotros como a Roma vamos a estar en esta marcha y también vamos a estar bajo las convocatorias de nuestra ente matriz, que es la Confederación Sindical Única de Trabajos Campesinos de Bolivia. Pero ya también sacó nuestra hermana ejecutiva departamental y por lo tanto tenemos que estar en esta marcha sí o sí, en defensa de nuestro gobierno central. Mi nombre es Rubén Santos Gabriel, soy sectario actas de la provincia de Roma. ¡Suscríbete al canal!